¡Hey colegas! Aquí Kylen y os voy a enseñar cómo instalar Vindictus ya que algunos me habéis dicho que tenéis problemas para descargarlo o que no me encontréis en el juego y que os da errores y demás. Pues es muy simple, ir a la descripción, pinchar en la dirección que os pongo y os saldrá la web de Vindictus. Tendréis que darle a FreeSignUp. Nos saldrá para rellenar los datos, tenemos que poner la ID que es para loguear en el juego, la Forum ID que es para el foro. Para la contraseña tenemos que mezclar letras y números y al final poner un arroba. Aceptamos todos los códigos y rellenamos todo. Y tenemos que ir a confirmar el email. Logueamos en vuestra cuenta, esta cuenta es basura así que no la utilizo para nada. Miramos la bandeja de entrada y ahí nos sale. Mirad por si acaso también en correo no deseado. Y pinchamos en el enlace que viene en el email. Ahí logueamos. Y listo, ya estamos registrados. Y bien, creada ya la cuenta, lo único que tenemos que hacer es descargarnos el juego. Para ello vamos aquí a Vindictus. O también lo podemos hacer desde aquí. Vamos a la página de Vindictus y tenemos que ir a Downloads y Game Client and Undapest. De ahí le damos aquí, al primer enlace. Y se nos descargará el cliente. Lo abrimos y nos preguntará dónde queremos descargarlo. Esto es simplemente para descargar el juego. Luego una vez descargado se instala. Así que elegimos la dirección donde queremos descargarlo y le damos a Start. Yo como ya lo tengo instalado, se me carga automáticamente. Así que le damos a Instalar. Aceptamos las condiciones y las licencias y todas esas chorradas. Y aquí ya nos sale para dónde lo queremos instalar. Elegimos la dirección y lo instalamos. Nos tardará un ratito instalarlo. Simplemente hay que ser pacientes y esperar. Y cuando se nos instale, a la hora del Cancelar, nos saldrá OK. Le daremos a I. Y se nos creará un acceso directo en el escritorio. Le damos a I para abrirlo. Y nos llevará a la página web. Ahí le damos a Play. Algunas veces os pedirá loguear. Directamente logueáis y ya está. Esperáis y ya se os abrirá el juego. Es muy fácil. Como veis. Y bueno, pues ya sabéis todo lo que tenéis que hacer. Para poder disfrutar de este grandioso juego. Que a mí me tiene muy viciada. Mi personaje es Tracer. Con la S en mayúscula. Lo pondré aquí para que lo veáis bien como se escribe. Y podéis contactarme en el juego. Y así poder ir a mazmorra juntos. Espero que os haya gustado. Que os sea útil. Y nos vemos en el juego. Hasta la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!